Buenos días, mi nombre es Iván Díaz Tamayo, soy el líder de la localidad hace 10 años, de tercer periodo, represento al Partido Conservador Colombiano. Mis objetivos siempre han sido los mismos, trabajar por la población más necesitada de la localidad y he orientado mis esfuerzos a buscar que se cumpla esa meta. No, en el tema de la campaña uno pretende hacer unas cosas, pero cuando llega de la Junta Administradora ve la realidad de la situación. Lo que aquí se ha podido hacer es de pronto buscar e incluir proyectos para población vulnerable en el plan de desarrollo, por ejemplo el tema de discapacidad, el tema de juventud, el tema de adulto mayor, son poblaciones, el tema de los niños, son poblaciones que a veces están muy escudidas en los planes de desarrollo y que con la injerencia uno como él puede incluirlos en el plan de desarrollo y se puede beneficiar a una población. Por eso en este momento tenemos resultados tangibles, medibles, es tanto así que por ejemplo en el tema de adulto mayor estamos atendiendo tres proyectos que lo pudimos incluir hasta en el último plan de desarrollo que están beneficiando cerca de 2.500 abuelos por año. Incluimos un proyecto para los jóvenes bachilleros de escasos recursos para poderles ayudar a nivel tecnológico y universitario y ahí tenemos 500 jóvenes estudiando carreras técnicas profesionales a nivel superior. Organizamos la población discapacitada y tenemos proyectos orientados para ellos. Se podría decir que se ha hecho lo que ha estado a nuestro alcance. La localidad la veo en este momento un poco insegura, el mismo tema de desempleo tan grande se ha generado mucho caos, mucha incertidumbre y la inseguridad ha reinado en este momento, sin embargo se ha solicitado al comandante de la policía de Bogotá para que aumente el pie de fuerza pero sin embargo no es lo suficiente. Aquí es lo que se pretende y lo que requiere para mejorar el tema de seguridad es buscar mayor fuente de empleo porque la gente con hambre hacen lo que esté al alcance para sacar adelante a sus familias. La localidad la veo un poco embolatada en el sentido en que un poco embotellada porque ha faltado mayor interés del gobierno nacional y del gobierno distrital de buscar vías de ese embotellamiento en la localidad de Suba, aunque se construyó la Cali pero no es la suficiente, se le hace necesario construir la longitudinal occidente que sería una vía que se embotellaría en la localidad de Suba. Por lo demás decirle que la localidad ya es muy poco lo que tiene para crecer porque ya por el lado occidental prácticamente está con el río Guanamarillo, ya por el lado de Cota ya el tema ambiental no permite construir más. El único eje de desarrollo que tenía la localidad es por el sector autopista y hay inclusive la actual alcalde mayor propuso algunos programistas de vivienda pues que se quedaban esos proyectos porque se le culminó y no hizo cosa mayor pero se podría desarrollar la localidad por el sector autopista en el tema de vivienda. Se puede incidir en todo el tema de participación, en todo el tema de población vulnerable porque esta autonomía de la Junta Administradora Local al firmar el plan de desarrollo no se contempla los planes y programas para la población que uno considere más vulnerable. Entonces de ese sentido se puede hacer la mejor labor. Sin embargo, es mínimo frente a la necesidad de tanta población. Estamos manejando 35 mil millones por año para una población de 1 millón 200 mil habitantes. Es una cosa mínima lo que podemos hacer. Lo que hay que buscar es mayor injerencia a la administración distrital con transferencia a la localidad de Suba porque desde que se quedaba una Junta Administradora Local se pretendió transferir el 10% de los ingresos corrientes y ese 10% hace ya 14 años y no ha aumentado. Entonces lo que buscaríamos es aumentar, o sea, todo en esto, este esterilio, se hace con recursos. Aquí lo que necesitamos es mayores transferencias para una localidad tan grande como la de Suba. Yo creo que es un 4. Gracias para mí. Gracias por ver el video.